¿Cómo será el fin del mundo? El fin del mundo no significa su destrucción o aniquilación, como muchos imaginan, sino que el mundo va a alcanzar su fin, su finalidad, su propósito, su objetivo, su meta, definida por el propio Dios al crear lo bueno. Así como la mujer y el hombre, creados a imagen y semejanza de Dios, el mundo refleja la belleza, la armonía, el orden, la sabiduría de quien lo creó. Contemplando el universo, las estrellas, los mares, las montañas, los bosques, los pequeños y grandes animales, la mujer y el hombre pueden intuir la grandeza, la bondad, la perfección del Creador que dejó sus marcas en las criaturas, particularmente el ser humano. El mundo tiene un propósito, servir a Dios en el servicio a la humanidad. Es cierto que el mundo ha sido explotado por el ser humano más allá de su capacidad de autorregulación. Los efectos han sido catastróficos, no sólo para el propio mundo, sino también para la propia humanidad, para la tristeza del Dios Creador. También el mundo espera ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, a fin de que sea liberado de la ambición desmedida de la mujer y del hombre gananciosos. La liberación de la humanidad y del mundo ya comenzó y está en un ritmo avanzado, desde que Dios Hijo se hizo hombre, iniciando los nuevos cielos y la nueva tierra, y principalmente por su muerte y resurrección, cuando la humanidad y el mundo fueron lavados por la sangre del Cordero. Hasta la plenitud de los tiempos, Jesucristo está reuniendo y restaurando en sí, por la acción del Espíritu Santo, la humanidad y el mundo, a fin de presentarlos al Padre completamente redimidos. Así, inaugurada la eternidad feliz, Dios será todo en todos, en la humanidad y en la creación. El universo, a pesar de su grandeza y capacidades extraordinarias, no es eterno. Por su materialidad, tiene un principio y sí, puede tener un fin. De hecho, la ciencia astronómica, con sus herramientas y sus investigaciones, ha podido observar varias galaxias y estrellas dejando de existir. A pesar de la armonía y el orden del universo, sí, existe la posibilidad de la finitud. Sin embargo, los cristianos insisten en su fe, de que, cuando Jesucristo venga por segunda vez, de modo definitivo y revestido de su gloria, todo será restaurado y presentado al Padre, que tiene poder suficiente para llamar a la existencia, por su Hijo y por el Espíritu Santo, todas las cosas, todo lo que es bueno. Los cristianos afrontan el tema del fin del mundo con esperanza y confianza absolutas en Dios, que se ha revelado amoroso y todopoderoso. El cuidado del planeta, de los recursos naturales y de la vida, nace justamente de la experiencia religiosa de Dios como principio y fin de todas las cosas, despertando para el compromiso ético. Yo soy el Padre Luis Clever Cardoso, misionero estigmatino. Este es el programa Chat con el Padre.